El Espíritu Santo Fíjense que yo siempre traigo mis sermones, yo escribo mis sermones por computadora, los escribo, creo que este sería como el sermón número 340 del año pasado para acá, pero bueno, lo cierto es que el sermón no lo traje, yo lo iba a imprimir, no lo saqué, no lo saqué, no lo traje, no lo pude, no sé si me olvidó, pero lo traigo acá, entonces voy a tratar de... de predicarlo con los textos que tengo aquí todavía en la mente, entonces es muy importante de no solamente confiarse al sermón, hay gente que se confía al mensaje, al bosquejo, el bosquejo guía, pero no es lo más importante, lo más importante no es el mensaje, sino el mensajero, entonces es bueno estar preparado, pero por eso yo creo que debemos vivir la palabra y no solamente tenerla como, solamente decir bueno aquí les traigo algo, no, 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 hay que vivir la palabra, la palabra tiene que ser vivida en nuestro corazón. Así que voy a traer este mensaje, así, sin bosquejo, pero no se preocupen, bosquejo está aquí en el corazón, así que vamos a predicar la palabra de Dios y lo importante, Santiago capítulo 1, versículo 17, y el sermón se titula, algunos regalos de Dios, algunos regalos de Dios, este es un buen día para regalar, pero ¿sabe quién está interesado en dar? Como siempre Dios, Él da siempre, y no crea que da algo chueco, no crea que da cosas, no, 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 Dios, mira hay gente que regala zapatos, pero abajo tienen hoyitos en la suela, Dios no hace así, Dios no regala cosas de segundas, no, 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 no quiero entrar en detalles sobre los regalos, pero los regalos hablan, ¿sí o no? No estoy hablando del precio, estoy hablando de la manera en que está un regalo, que a usted le dan un regalo y la caja, en la caja en la que se lo dan está toda llena de hoyos, toda podrida, toda llena de moho, y parece que la caja la compraron en 1970, y usted recibe un regalo ahí, ¿qué pensaría usted de la persona que se lo dan? ¡Alamay, cajas, que me lo den esta cosa tan bien, tan bien, un sueño! ¿Usted siente que me están diciendo que es bien? Entonces, los regalos que Dios da, no se comparan a los regalos nuestros, Dios regala en abundancia, y Dios regala cosas buenas, Dios es bueno, y todo lo que Dios regala es bueno, con esto no digo de que, pastor, pero yo regalé algo que me costó 5 dólares de corazón, pues gloria a Dios, eso no hay problema, el asunto es regalar cosas de corazón, de buena voluntad, amén. Entonces, mire usted lo que dice la palabra de Dios, algunos regalos de Dios, Santiago, capítulo 1, versículo 17, mire lo que dice, toda buena tádiva, es decir, todo buen regalo, la palabra tádiva, en el original es regalo, presente, toda buena tádiva, y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Tome su asiento, por favor. Toda buena tádiva, todo buen regalo, desciende, tengo acto. Bueno, estamos ya celebrando entonces Navidad, ustedes van a comer después del servicio, digo ustedes porque yo no voy a poder, pero, es una, hoy es un día así que se celebra Navidad, ustedes lo están celebrando hoy, mañana lo celebrarán en sus casas, los americanos lo celebran el 25, se celebra Navidad, es una época de regalos, es una época de bendición, que bueno, que bueno que se están dando regalos, bueno, lo cierto es que hay que recordar una cosa, el tiempo se nos está yendo rápido, ya casi cerramos el año, estamos a poquitos días para que se termine el año, y yo creo que debemos estar agradecidos con Dios por cada beneficio que nos ha dado ese año, debemos estar súper agradecidos con Dios por tantas cosas, tantos detalles, yo digo una cosa, nosotros, nosotros le damos a Dios detallitos, y Él nos da a nosotros detallazos, Dios sabe sorprenderlo a uno, fíjese que una de las cosas, un regalo extraño que yo recibí un día aquí en esta iglesia, el otro día fue que yo ministré y canté un canto, y hermano usted me regaló un elogio grande, me dijo cuando usted grabe el primer CD, me da a mí el CD, es un elogio bastante especial, entonces ya me voy a animar a cantar, gracias hermano usted, entonces es importante, fíjese que uno recibe cosas lindas, veganos, bendiciones, y por supuesto, yo no puedo quedarme callado, estoy súper agradecido con Dios, por tanta bondad, y agradecido con ustedes también por ser parte también de mi bendición, por ser la iglesia que Dios me ha permitido servir durante este tiempo, estos meses, este año, estoy agradecido con ustedes por tanto detalle, tanta palabra de gracia, tanto cariño, el mensaje de texto llamados por teléfono, agradeciendo el mensaje, la palabra, agradezco a Dios realmente porque me han permitido pues estar aquí, le agradezco a Dios, y agradezco a Dios por esta mala iglesia que ha tenido la confianza en que les viniste ese tiempo, les predique, no, 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 la verdad le digo agradecido, porque me han dado satisfacción, me han dado dichas también, me he sentido muy feliz, muy contento y mucha confianza de traer la palabra, de ayudarles en lo que hemos podido, muy agradecido a mis amados hermanos, porque me dan el privilegio incluso de ser llamado su pastor, para mí es un privilegio, yo lo agradezco, lo recibo, les agradezco, obtengan esa bendición, y bueno, agradezco de verdad ese cariño, esa muestra de afecto, de cariño hacia mi persona, no he podido pastorear como ustedes lo necesitan, por mi tiempo, porque yo pastoreo en una iglesia en Esprimbal, pero lo que he podido hacer lo he hecho de corazón, de buena voluntad, ya Dios traerá pues lo que hace falta para suplirme a ustedes, pronto tendrán ya un pastor que esté tiempo completo ministrándoles, ayudándoles, cuando lo dejan, aprovechenlo, cuídenlo, oren por él, respétenlo, llérenlo, y no se olviden de su servidor que también estará ahí para ayudarle, porque no es un adiós, nosotros seguimos conectados, ¿verdad? Entonces, bendito Dios que nos da esa bendición. Ahora, es tiempo de agradecer a Dios, es tiempo de regalos, para Navidad solamente falta un día, mañana para nosotros los panos un día nada más, y yo quisiera hacerle una pregunta con todo cariño, con toda honestidad. ¿Ya pensó que es lo que va a regalar? ¿Ya tiene el regalo listo usted? ¿Ya tiene su regalo listo? ¿O no piensa regalar nada a esa Navidad? ¿O es usted de la persona? ¿O usted ya no pasó? Miren, la Navidad pasada regalé, y hay gente que no agradece nada, estoy harto. No más. Gente que no sabe, yo no voy a regalar, no quiero, no me gusta, no vuelvo a dar un regalo, pastor. Porque no regala, no le duerme cuando no va. No quiero regalar, porque usted ya desde que no regala, está bien. Pero si usted está pensando en dar regalos, déjame hacer una pregunta con mi amigo. Si a usted le dijeran en este día y alguien le ofreciera, mire, dígame, yo quiero regalarle algo, pero dígame una cosa, ¿de qué tienda le gustaría a usted un regalo? ¿Cuál tienda le gustaría? ¿De dónde usted desearía que le compraran un regalo? ¿Qué tienda de todas las que hay en Estados Unidos? Macy's. Muy bien, Macy's tiene muy buenos regalos, ahí hay buenos lugares, de buena marca, de buena calidad. ¿De la segunda? ¿Cuál es la segunda? Ustedes sabrán la segunda, ¿cuál es, no? La segunda es de Mano Bácero, no sé cuál es la segunda, pero. ¿De dónde le gustaría a usted recibir un regalo? Mire, indicitamente, hay muchas tiendas de prestigio, hay muchas tiendas de gran calidad, pero déjeme decir una cosa, si lo que usted desea es un buen regalo, los mejores y más útiles regalos en esta vida, no están en este mundo. Los mejores y más útiles y hermosos y bellos regalos que usted y yo podemos obtener, no están aquí, están en el reino de Dios. Toda buena tándida del siente de lo alto, del Padre de las luces. Créanme que en la bodega de Dios, siempre hay buenos regalos. Y este día, Él quiere regalarle a usted, tres, y si no tiene el cuarto, le damos cuatro más. Es que hay regalos para usted. ¿Quisiera alguno de ellos? ¡Amén! Bueno, busque entonces Proverbios 2 y vamos a ver el primero. Este es el regalo que Dios tiene para usted. Proverbios, capítulo 2. Y vea usted lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Proverbios, capítulo 2. Proverbios 2. El primer regalo. Proverbios 2, versículo 6. El primer regalo que Dios tiene para usted y para mí se llama sabiduría. Sabiduría. Dice usted lo que dice Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Dios. Santiago 1, 5. Mire, si usted, pastor, yo necesito ahorita sabiduría bastante. Bueno, Dios quiere regalarle sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién? A Dios. ¿El cual da a cuantos? A todos. ¿Cómo se la da? Abundantemente. ¿Y sí? Sin reproches y reclamables. Si usted piensa que Dios es como el médico, que hay que ser solo enfermos, solo medicinas, solo preguntas. Dios no se cansa de las preguntas de sus hijos. Dios tiene una respuesta para usted y le encanta que le cuidamos. Y dice aquí que el cual da a todos abundantemente y sin reproches y le será dada. Sabiduría. Sabiduría es un regalo de Dios. ¿Y qué es sabiduría, pastor? Sabiduría es la habilidad de poder resolver problemas correctamente. Sabiduría es la habilidad de tomar las decisiones correctas. Y créanme que necesitamos sabiduría. En el año 2013, si Dios nos da vida, vamos a necesitar sabiduría. Vamos a enfrentarnos a problemas, a situaciones familiares, en el trabajo, en la iglesia, situaciones donde tenemos que tomar una decisión. Aquí necesitamos sabiduría. Pero no sabiduría de la nada, sabiduría de Dios. Sabiduría divina. Necesitamos sabiduría para poder resolver los problemas y las situaciones de esta vida. La sabiduría es un don especial, es un regalo de Dios. Sobrepasa a las piedras preciosas. La sabiduría es lo mejor que puede tener una persona. Déjeme decirle una cosa. Sabiduría no es conocimiento. Porque hay gente que cree que sabiduría es conocimiento. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. La sabiduría nos ayuda a hacer uso correcto del conocimiento. pero el conocimiento no es sabiduría la sabiduría nos ayuda a hacer buen uso del conocimiento no es lo mismo sabiduría que conocimiento, se lo voy a ilustrar de esta manera el otro día me contaron de un señor que era científico y este hombre llegó a una laguna, a un largo y necesitaba hacer ciertos experimentos en la laguna entonces necesitaba cruzar ciertos ciertos tramos cierta cantidad de agua para llegar a descubrir no sé qué cosa necesitaba una lancha y se puso de acuerdo con un lanchero, un hombre que cruzaba a los turistas por el lago a través de su lancha el científico se sube a la lancha y el lanchero también y comienza a remar y va a la lancha en eso el científico comienza a hacer unas preguntas el científico dice bueno disculpe señor me dice usted sabe leer le dice no le dice y siguieron el científico dice disculpe señor dice el científico otra pregunta si, si le dice usted sabe manejar carro no le dice no sé no sé siguieron en el tramo y luego el científico hace una tercera pregunta disculpe señor le dice sabe usted cuántas galaxias hay que voy a hacer cuántas galaxias ustedes son los científicos saben eso dice que es una galaxia no, no sé no sé pues siguieron en eso mientras la galaxia iba había unos trozos unos trozos de árboles que estaban viniendo y cruzándose y un trozo fuerte pesado pegó en la lancha la parte de abajo y le hizo un agujero un hueco un hoyo y entonces empezó a entrar de agua a la lancha se estaban hundiendo y viene el lanchero y le dice al científico disculpe ¿puedo hacer una pregunta? si, si, le dice ¿cuál? ¿puede usted nadar? ¿sabe nadar? no pues ya se lo llevó al río mi amigo yo si puedo sabiduría no es conocimiento y a lo mejor para el mundo tú no tienes mucho sabiduría no eres un gran intelectual no eres un gran doctor no eres un gran licenciado no eres un gran letrado no pasaste cierta universidad no eres uno de los grandes según el mundo pero si Cristo la sabiduría misma está en tu vida tú sobrepasas a todas las cosas y tú puedes salir en medio del fango en medio de las aguas en medio de las tempestades porque el Señor está contigo y va contigo miren que interesante tener sabiduría la sabiduría nos ayuda a saber que hacer con el conocimiento hay batallas que las vamos a ganar con sabiduría y de paso les digo algo en el 2013 perdimos muchas batallas por no ser sabios actuamos locamente neciamente nos metimos donde no teníamos que meternos dijimos lo que no teníamos que decir abrimos la boca cuando no teníamos que hablarla y la cerramos cuando no teníamos que hablarla nos fuimos sabios y por falta de sabiduría hemos perdido batallas en el 2013 necesitamos sabiduría la sabiduría nos ayuda a ganar batallas ¿cómo me lo demuestra pastor? segundo libro de Samuel capítulo 20 vaya conmigo segundo libro de Samuel capítulo 20 ya se dan cuenta que no estoy usando busquero ¿verdad? segundo libro de Samuel capítulo 20 así que busque la cita por favor segundo libro de Samuel capítulo 20 el rey David es considerado como el mejor rey de Israel ahora déjenme decirle algo el rey David tuvo problemas tuvo situaciones y hubo gente que se puso en su contra y hubo batallas difíciles en la vida del rey David y uno de ellos un hombre un enemigo de David que se llamaba Seba y este hombre se enojó con David mire usted el versículo 1 del segundo libro de Samuel 20 aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba hijo de Bíctul hombre de Benjamín el cual tocó la trompeta y dijo no tenemos nosotros parte de David ni heredad con el hijo de Israel cada uno a su tienda de Israel así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba hijo de Bíctul más los de Jodá siguieron a su rey desde Jodá hasta Jerusalén aquí se levanta un hombre y se opone al rey David su nombre es Seba ese hombre era un perverso era un malvado y por así decirlo quería destronar a David quería cortarle el cuello a David le llevaba la contraria al rey David no estaba de acuerdo con el reinado David entonces David tenía un general que se llamaba Joao y cuando supieron que este Seba se había ido a cierto lugar lo buscaron y querían atraparlo para matarlo vaya conmigo al versículo 14 y vea la sabiduría lo que hace segundo libro de Samuel 20 versículo 14 viene Joao y mire lo que desde el 13 para que usted vea desde el 13 segundo de Samuel 20 13 luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joao para ir tras Seba hijo de Bibi y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Baril y se juntaron y lo siguieron también versículo 15 y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joao trabajaba por derribar la muralla querían destruir la ciudad y a la gente que estaba allí versículo 16 entonces una mujer ¿qué dice? ¿hay alguna mujer sabe? no dice que hay una mujer malgada no, ¿verdad? no dice que hay una mujer malgada porque sobran en las iglesias aquí no aquí todas son felices más cuando hay comida comemos felices todos bueno muchos no crecemos en gracia sino en grasa yo necesito eso bueno ¿y esta mujer era como? ¿cómo era la mujer? sabia gracias hermanos entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oír oír o fuego que venga acá para que yo hable con él cuando él se acercó a ella dijo a la mujer ¿eres tú coado? y él respondió yo soy ella le dijo oye las palabras de tu sierva y él respondió oigo entonces volvió a ella hablar diciendo antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en haber y así concluían cualquier asunto déjenme decir una cosa esta mujer vivía en una de las ciudades que era considerada como la ciudad más sabia de aquel entonces la gente era sabia y cuando alguien tenía un problema iba a esa ciudad a consultar para que le resolvieran el asunto ojalá que la iglesia y otras ciudades se hayan conocido como ciudades sabias pero si se están casando hombres como hombres son insensatos me da miedo solo pensar vivotudo con vivotudo terrible bueno eso es necesidad pero vayan conmigo versículo 20 versículo 19 miren lo que dice la mujer sabia yo soy de las pacíficas y fieles de Israel ella no era problemática pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? le dijo ella Jehová respondió diciendo nunca tal nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga la cosa no es así mas un hombre del monte de Israel que se llama Seba hijo de Bicri ha levantado su mano contra el rey David entregada a ese solamente solamente queremos a ese Seba y me iré de la ciudad y la mujer dijo a Jehová he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro era de Guatemala 22 la mujer fue luego a todo el pueblo con ¿con qué fue? ¿con qué fue la mujer al pueblo? ¿verdad que no dice que fue con el chisme? ¿con qué fue la mujer? ¿con el chisme? ¿y hoy también el hombre que va con el chisme? ¿con esta pareja? ¿con qué fue? por sabiduría cuando usted vaya cuando usted vaya a un lugar vaya con su sabiduría vaya con su sabiduría no tengo pastor y si alguno de vosotros es pastor de sabiduría y de la deos el pal de a todos ese regalo es para usted así que hay vea vea conmigo versículo 22 la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Zeba hijo de Mitri y se la rogaron a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda y Joab se volvió al rey a Jerusalén esta mujer sabia con su sabiduría libró una ciudad entera de ser destruida y que moría ese entonces usó sabiduría fue sabia y salvó a una nación entera porque antes de morir todos digo ella si el culpable es uno oiga lo que le voy a decir hay situaciones en su vida en su familia que usted tiene que tomar una decisión quizás alguien tenga que sufrir un poco pero usted va a salvar a Cristo sea sabia sea sabia hay cosas que no se resuelven a la fuerza se resuelven con sabiduría y yo no sé perdón déjenme caballeros pero yo he notado casi en todo lugar donde voy que casi siempre lo mando el masaje de no desde aquí mi esposa pero yo lo mejor es consejo lo le he sido de ella a veces tengo tantas cosas en la cabeza y dice hijo ¿por qué no hace esto? es cierto se necesita sabiduría 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 si usted no tiene sabiduría en este momento pídase a Dios Dios puede llamarle de sabiduría tiene algo en su vida y no sabe cómo va a terminar pídase a Dios sabiduría con sabiduría y sabiduría denle un fuerte aplauso al Dios que es sabiduría al único y sabio Dios sabiduría sabiduría le doy el segundo regalo que Dios quiere dar y lo le menciono más bien San Juan 14 versículo 27 San Juan 14 versículo 27 de lo que voy a hablar se trata la Navidad realmente de este regalo cuando nació Jesús en Belén de Judea los ángeles aparecieron una gran multitud de huestes que decían paz y buena voluntad a los hombres en esos días cantan noche de paz de eso se trata realmente la Navidad aunque mucha gente celebra la Navidad llena de odio llena de recor llena de verdura no les pasa el tamal les queda aquí la conciencia la tienen negra han sufrido mucho por su mala vida el segundo regalo se llama paz miren quien da la paz San Juan 14 versículo 27 la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo quien da la paz Dios Jesús Cristo es el príncipe de paz la paz es un regalo y la paz si hay uno de los regalos que yo valoro tanto en la vida es la paz el que tiene paz piensa mejor actúa mejor y vive mejor que los demás es que el que tiene paz lo refleja a todos es que de que sirve tener otras cosas sino no tiene paz hay gente que tiene esto que tiene aquello pero no tiene paz la paz es importante no se si el texto está bien pero busque Proverbio 17 1 mire para que sirve la paz mire hasta donde llega la paz Proverbio 17 1 vamos a ver si el texto estamos ahí Proverbio 17 1 exactamente lo tengo correcto si mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones no lo tengo aquí cabal como dice pero la nueva traducción viviente dice mejor es comer pan duro donde hay bondad que comer banquetes donde hay peleas y hay hogares que no les falta nada en la red tienen carne tienen leche tienen 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 de todo tienen mantequilla tienen 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 todo en la red no les hace falta nada se sientan a la mesa y la comida abunda pero ese esposo no trae a la esposa y la esposa quisiera su nalbo y el hermano en la carne envía los zapatos de la hermana porque a ellos no le compran y la gente vive en pereas la gente no tiene tensiones ¿saben qué dice la Biblia? mejor es un pan duro y eso quizás ya comó pero comérselo con paz gloria a Dios nunca le pasó que en su vida que no tenía nada y se sentó con su esposa y dijo no tenemos mucho pero hay frijolitos hay lejitas no hay mucho que sabroso comer en paz que sabroso comer en paz usted puede comerse y andar comiendo en los mejores bufetes en los mejores lugares en los mejores restaurantes pero cuando no tiene paz hasta la comida o te siente que te hace daño hay gente que va a las iglesias pensando que van a ir a paz en las iglesias no hay paz el que da paz es el príncipe el que da su nombre es Jesucristo él da la paz él da la paz el que da su nombre es Jesucristo paz la paz es bien importante ¿saben? ¿saben cómo no creen que la gente lo tiene todo? el otro día estábamos con un familiar y nos visitaba él 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 tiene él es muy profesional él trabaja gana muy buen dinero en su país vino vino de visita con su esposo con todo ese conocimiento lo admiro mucho lo quiero mucho lo que él sabe es mucho es un gran hombre pero una de las cosas que me llamó la atención es que estuvo en la casa y me daba testimonio porque estuvo una semana me dice me dame y dice lo decía con su esposa en esta casa donde yo estuve aquí con ustedes yo sentí una paz para para quiero contarles allá en mi país yo tomo pastillas aquí no me he tomado ni una y tienen que despertar dice gloria a Dios dice dijo él dice decía él esa palabra yo dice cada vez que voy a un lugar cuando me visitas lo primero que pido es trago a mí me gusta tomar siento ansiedad por tomar esta semana ni por mi mente ni siquiera lo he soñado ni siquiera lo he pensado no he tenido deseo de tomar nada de licor dice aquí se siente paz lo que ustedes no podemos hacer lo hace la paz de Dios es interesante como la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento cuando hay paz la gente lo mata la gente lo sabe hay iglesias donde la gente entra y puede decir aquí se respira paz es porque la gente está en paz con Dios y con sus hermanos este año mucha gente que no tuvo paz ni con ellos mismos como no es mucho menos que van a tener con otros el desafío grande Dios quiere regalarnos paz paz con él paz con nosotros mismos y paz con otros paz la paz es un regalo de Dios cuando hay paz uno puede seguir adelante la paz la paz la paz la paz es Cristo una paz verdadera paz es el segundo regalo de Dios el tercer regalo si usted va conmigo a segunda de Timoteo 4 segunda de Timoteo 4 vea conmigo segunda de Timoteo capítulo 4 regalos de Dios sabiduría paz el tercer regalo segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 16 el tercer regalo se llama fortaleza fuerza mire lo que dice según el Timoteo 4 versículo 16 el apóstol Pablo dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio que fuerza Dios regaló fuerzas y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todo lo que a ti les oyesen así fue librado de la boca de León y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos amén amén no se amarga la vida no se siente solo no se siente de lo que hablaba él dice me dejaron todo dice no me sigas tomando en cuenta Dios los perdone pero la palabra que me llama la atención es que él dice pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas sin llegar a exagerar muchos de nosotros estamos aquí de pie paraditos siguiendo adelante pese a las grandes cosas que nos han venido hay situaciones y no sé si alguien se identifica conmigo pero han habido momentos en los cuales no hemos tenido a nadie al restaurante en ese hospital en esa situación familiar en esa situación difícil que has vivido no ha habido nadie y te has sentido solo pero has clamado has buscado el rostro del Señor y el Señor aunque no lo veas aunque no lo sientas muchas veces porque así pasa por nuestra falta de fe no lo sentimos pero no se trata de sentirlo se trata de creerle se trata de tener convicción y nosotros yo digo con toda libertad sin llegar a exagerar estamos de pie estamos siguiendo adelante porque el Señor nos ha dado fuerza y hemos salido adelante en medio de la tempestad en medio de enfermedad en medio de la soledad por el abandono de otros familia, esposo, hijo en medio de tanta situación Dios nos ha dado fuerzas aleluya dice la Biblia que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo si usted vino hoy a la iglesia cargando tengo inagotado Dios le quiere regalar fuerzas a mí y cuando Dios pone su mano sobre alguien para darle fuerza ese hombre son muertes más fortaleza increíble nada lo tiene nada lo bota nada lo arriba la fuerza de Dios es sobrenatural Dios quiere regalarme fuerzas le quiero mencionar el cuarto regalo con esto termino quizá usted ya lo tiene si lo tiene le doy la gloria a Dios si no lo tiene le puede tenerlo Romanos 6.23 Romanos 6.23 Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la paga del pecado el salario del pecado la palabra salario viene de soldado el sueldo que le daban a los soldados el salario del pecado el sueldo del pecado el salario es la muerte pero el regalo de Dios y le quiero dar con esto un principio y regalárselo personalmente la salvación no se puede perder la vida eterna no es para un rato por eso se llama vida eterna cuando Dios salva a alguien no lo salva a nadie lo salva completamente la salvación no depende de ustedes de mí depende del Padre del Hijo del Espíritu Santo si se pudiera perder alguien tenía que derrotarlos a ellos él dice que mi Padre que me la dio es mayor de todos y nadie nos puede la verdad de la mano de mi Padre y que estamos en la mano de él pertenece sería que alguien abra las manos de Dios de la de Cristo y eso mi amigo nadie puede hacerlo su mano es poderosa la Biblia dice para aquellos que están conmudidos pasando la salvación de Dios no no hay gente que nunca ha sido salvo y por eso va para los frutos es que levantó la mano es que tiene vida no es que levantar la mano y tener la vida y tener la vida de la salvación por su fruto lo conoceréis el que es salvo vive como salvo y vive una persona cambiada transformada por el poder de Dios la Biblia dice la paga del pecado de muerte más la dádiva el regalo la salvación la salvación no se puede no se puede terminar porque la palabra es regalo el regalo de Dios es vida eterna si la salvación se perdiera el texto tendría que ser cambiado y decir porque la palabra del pecado es muerte más el préstamo de Dios es vida eterna por su préstamo se puede perder se puede cobrar pero no un regalo Dios no es como los niños de la infancia que regalan un dulce y luego quieren quitarlo si Dios te regala la salvación te la regaló porque hay la inflación no porque seas bueno ni tú ni yo no por obras para que nadie se gloríe es por gracia porque por gracia soy salvo por medio de la fe y es todo de nosotros pues es todo el regalo de Dios y el regalo de Dios para este mundo es la vida eterna la cual se encuentra en una persona y esa persona es la que le están celebrando el nacimiento aunque la gente se lo celebra erróneamente malamente desafortunadamente tomando licor bailando haciendo la vida como ellos quieren no 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 el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro si usted está en Cristo usted tiene vida eterna así de sencillo los que estamos en Cristo tenemos vida eterna el regalo de Dios el regalo de Dios el mejor regalo de Dios la vida eterna ¿cree usted que alguien puede regalarle algo para el antecreso? los mejores y más útiles y bellos regalos están en el reino de Dios todo va a la nativa enciende el cuarto del par de las luces en el cual no hay sombra de variación mis amados hermanos Dios tiene regalos para nosotros este es un buen día para recibir un regalo necesita usted un regalo de Dios necesita sabiduría fíjese a Dios necesita paz Dios puede darse paz necesita fuerza Dios puede darse fuerza y si todavía no es algo hoy Dios quiere regalarte la vida eterna a través de Cristo Jesús Señor nuestro vamos a orar Padre en el nombre de Jesús venimos a darte gracias por este día especial porque podemos celebrar Señor juntamente con la iglesia un día más de victoria un día más de bendición mañana Señor se celebrará Navidad y la gente celebrará la gente festejará nosotros Señor no estamos deseando otra cosa más que seguirte, amarte obedecerte caminar contigo hay gente que regala hay personas que dan pero los mejores regalos vienen de ti así que con gratitud de nuestro corazón hoy te damos gracias porque ya tenemos la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ahí donde usted está yo quisiera invitarle si usted nunca ha recibido el cuarto regalo si usted nunca ha recibido la vida eterna usted no tiene a Jesús en su vida el regalo de Dios es Cristo el regalo no retornable Cristo es el mejor regalo para este mundo el Hijo de Dios vino a morir en una cruz por su pecado y por mi pecado no le gustaría que ese día recibiera a Jesús como Señor y Salvador de su vida Cristo es el regalo para usted si necesita Jesús en este día yo voy a invitarle que me levante su mano solamente yo yo voy a orar por usted no voy a pasar aquí al frente a la le prometo solamente a orar por usted nos interesa que su alma sea salva a Dios le interesa más que a la si nunca ha recibido a Dios en su vida si nunca ha recibido a Jesús en su corazón invita a Jesús a que Él te oiga a su corazón y pídale perdón yo voy a hacer una oración aquí y si usted quisiera recibir ese regalo de la vida eterna pídale perdón al Señor quiero que hable a través de la oración repita después de mí esta oración si le gustaría recibir ese regalo Señor Jesús yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados me arrepiento Señor y yo creo en ti y hoy me levanto en el nombre de Jesús para hacer tu ruta para servirte y para seguirte Señor Jesús gracias por perdonar mis pecados en este día y por regalarme la vida eterna y yo lo creo y la recibo hoy en el nombre de Jesús los hermanos están orando todos ya vamos a terminar solamente deseo preguntar si alguien hizo esta oración conmigo levante su mano por favor yo quiero felicitar agradecen a Dios si alguien hizo esta oración levante su mano solamente si la hizo si no la hizo no tenga pena pero si usted hizo esta oración conmigo levante su mano me gustaría felicitarle ¿alguien hizo esta oración conmigo? alguna persona que Dios le bendiga hay una persona que hizo esta oración que Dios le bendiga ¿alguien más hizo esta oración conmigo? si alguien más hizo esta oración conmigo levante su mano Dios quiere ayudarle Dios quiere bendecirme Padre gracias por esta persona que hizo esta oración de fe y aceptó el regalo de la salvación bendícele Señor ayúdate grandemente le bendecimos en este día bendecimos su vida bendecimos sus metas, sus sueños muchas gracias Señor hablar con una persona que quisiera pedirle al Señor que le regale sabiduría necesita alguien sabiduría de Dios Dios te bendiga hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, porque no se pone de pie donde está por favor, Dios te bendiga hay un regalo de Dios para los ciudadanos alguien necesita paz de Dios en su corazón, en medio de la tormenta Dios te bendiga, Dios te bendiga alguien necesita fuerzas fortaleza Dios te bendiga, Dios tiene un regalo para el Señor, Dios te bendiga ahí donde está que tengo que hacer pastor abra su corazón y acepta el regalo de Dios y si alguno de vosotros ha suelto de sabiduría pídanle a Dios el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y les será dado Señor en el nombre de Jesús gracias por escucharnos este día gracias por cambiar nuestra vida y gracias por hacernos Señor las personas más felices Señor la sabiduría es tuya y tú la das pedimos que llenes a tu siervo a tu sierva a tu hijo a tu hija de esa sabiduría especial y pueda ser lleno de esa sabiduría y que a través de ese don de ese regalo pueda ganar batallas pueda resolver problemas pueda tomar decisiones sabios Dios bendiga a tu hijo a tu hija que hoy está pidiendo sabiduría y gracias porque tú puedes conceder y estás concediendo ese regalo Señor aquel hermano o hermana hijo o hija tuya que hoy está pidiendo Señor por paz en su vida por paz en medio de la tormenta en medio de la tempestad llena tu siervo en tu sierva Señor de paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar su vida y su corazón que pueda regresar a casa lleno de paz llena de paz y si alguien está pidiendo fuerza Señor esa fuerza especial que viene de los altos si Dios llena de fortaleza llena de fuerza aumenta las fuerzas de tu hijo y de tu hija una fuerza sobreabundante una fuerza sobrenatural Señor te damos gracias porque el tuyo es el poder Señor tuya es la gloria y tuya es la alabanza recibimos de ti Señor la sabiduría recibimos de ti la paz recibimos de ti la fuerza la fortaleza y gracias porque ya recibimos de ti la vida eterna a ti sea la honra y la gloria Señor gracias por Jesús el regalo más maravilloso de todos le damos honra y gloria y te bendecimos hoy y siempre y conocidos de los siglos amén y amén denle un buen aplauso al Señor y gracias felicidades a la comisita que hizo la oración que voy a bendiga denle un buen aplauso a ella también que tomó esta decisión que Dios le bendiga bendito sea el nombre del Señor